bienvenidos al tarot del girasol hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía hemos llegado ya a la primera semana del mes de agosto del 2018 y vamos a continuar analizando la energía de nuestra expareja o tormento esta lectura es para el signo de cáncer así que si tú eres cáncer sol luna o ascendente y deseas saber el estado anímico de tu expareja te invito a quedarte conmigo en el desarrollo de esta lectura ya que juntos encontremos la solución a esas interrogantes que nos están atormentando que nos están inquietando vamos a utilizar como siempre el tarot de la sabiduría de las brujas para responder nuestras preguntas vamos a sacar al final un consejo de los ángeles del romance en el caso de que la respuesta no fuera tan clara la aclaramos con el rider white mini y primero vamos a ver cómo está tu energía así que bueno te repito si tú eres del signo de cáncer y quieres saber cómo está tu expareja quédate conmigo no cruces manos no cruces piernas pero sobre todo lo más importante es que mantengas una actitud tranquila una actitud serena y estés relajado y confiado en que vas a tener las respuestas que necesitas escuchar vamos a comenzar por ver cómo está tu energía esta semana amigo del signo de cáncer vamos a ver cáncer primera semana de agosto del 2018 cómo está su energía cáncer primera semana del 2018 cómo está su energía la carta que te salió es la suma sacerdotisa tienes la carta de la suma sacerdotisa esta carta es bien positiva es bien positiva porque me habla de que estás con un con una gran inteligencia y con una gran intuición tu intuición está muy desarrollada está muy acertada en este momento cuando tú tengas una duda o tengas una interrogante pregúntate a ti mismo que en tu corazón vas a encontrar la respuesta que estás necesitando pero la perdón la suma sacerdotisa está representándote a ti como consultante como consultante te dice que tú tienes el poder de transformar esta situación siempre y cuando pongas tu mente por encima de tu corazón esta carta no te invita a dejar de sentir pero sí te invita a sentir con mesura y a pensar y a cuidar cada una de tus palabras y cada una de tus acciones la carta de la sacerdotisa también está hablando de que muy probablemente en este momento te sientas confundido o confundida porque la persona por la que estamos preguntando tal vez no ha sido clara ni en sus intenciones ni sus palabras ni en sus acciones con respecto a nosotros y eso nos ha provocado confusión nos ha provocado angustia nos ha provocado inseguridad el hecho de que no salga la sacerdotisa nos dice bueno efectivamente tal vez esta persona no ha sido del todo sincera contigo pero no te preocupes aquí hay sentimientos no están mostrándose de una manera tan abierta pero los sentimientos existen pero recuerda que tú tienes que seguir comportándote de una manera mental más que emocional cuál es el consejo que te da la sacerdotisa eso sí te lo voy a leer te dice poderosas percepciones psíquicas ya te decía tu percepción tu intuición está muy desarrollada en este momento reflexiona y medita para que obtengas información valiosa y procura estar en paz eso es lo que te dice esta carta de el poder de los arcángeles y esa es tu carta consultante esto nos habla de cómo estás vibrando tú ahora vamos a ver cómo está vibrando tu personita especial vamos a ver cómo está vibrando tu personita especial vamos a ver qué 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 vamos que bonito fíjate que tu lectura cuando empecé a ver las primeras cartas y lo relacioné con la sacerdotisa no me estaba gustando cuando vi las tres primeras cartas pero conforme ha ido evolucionando pues tienes un resultado favorable entonces ahorita vamos a explicarte qué es lo que te quieren decir las cartas vamos a sacar de una vez nuestro consejo aquí está nuestro consejo aquí lo tienes regularmente lo saco cerrado pero no importa, ya lo abrí te lo voy a explicar al final bueno, vamos a ver cómo está la energía de tu personita especial durante esta semana mira, cuando yo le pregunto al tarot si esta personita está pensando en ti y qué está pensando pues sí, si está pensando en ti tenemos la carta del loco pero está pensando con cierto nerviosismo algo lo tiene nerviosa algo lo tiene nervioso algo lo tiene inquieto y esta persona en lo que está pensando es en que con todo y que tiene sentimientos por ti con todo y que le gustaría poder lanzarse y dar un salto al vacío para poder iniciar algo contigo pues no es capaz de comprometerse entonces eso es lo que lo tiene nervioso sí piensa en ti pero aún cuando te repito le gustaría dar un salto al vacío y arriesgarse por esta situación está en un momento en el que no quiere tener un compromiso ni contigo ni con nadie en este momento cuando yo le pregunto al tarot cuáles son los sentimientos que en el momento presente tiene esta persona por ti pues nos aparece la luna y la luna está relacionada con la carta de la sacerdotisa que tienes en tu energía la luna y la sacerdotisa me hablan o más bien me confirman lo que me dice esta carta en esta posición y me dice esta persona no ha sido clara tú puedes tener la idea de que esta persona tal vez te está ocultando algo porque efectivamente es una persona que vive la vida tal como se le va presentando que podría tener alguna situación oculta y me refiero a relaciones ocultas con alguien más nada serio nada estable y eso hace que no tenga una claridad absoluta en sus sentimientos con respecto a ti no obstante si los tiene tanto la sacerdotisa como la luna me hablan de que por ti si tiene sentimientos pero no es consciente de esos sentimientos porque esos sentimientos yo diría que están incluso ocultos para él o para ella los tiene pero no sabe que los tiene porque te repito está en un momento en el que no se quiere comprometer ahora cuando yo pregunto cuáles son las acciones que está realizando esta persona en este momento tenemos un 7 de copas entonces si yo veo un loco aquí y luego la luna y el 7 de copas el 7 de copas me habla de una persona que tiene opciones en su vida que está viviendo su vida con excesos que está viviendo entre fiestas entre parrandas entre muchas opciones entre aventuras entre una falta de compromiso y que si siente algo por ti tú formas parte de sus opciones tú formas parte de sus pensamientos pero no eres la única persona hasta estas 3 cartas porque te decía estas 3 cartas este comienzo de tu lectura a mi no me estaba gustando porque yo veía veo a una persona que en el momento presente está siendo incapaz de comprometerse porque tiene muchas opciones siente que tiene que aprovechar no quiere dejar escapar nada quiere vivir todo en la oscuridad tal vez las opciones se ocultan unas con otras para que nadie sepa de estas opciones que tiene pero esta situación va a evolucionar porque en la carta del futuro tenemos al caballero de copas entonces me habla de que de estar inestable de haber una confusión porque tiene 7 copas aquí finalmente se va a quedar con una con una sola copa y quien es el consultante quien representa esa copa pues eres tú porque tú eres el consultante entonces efectivamente en el momento actual esta persona tiene muchas opciones siente que la vida le sonríe y siente que no quiere dejar pasar nada pero conforme el tiempo pase él va a él o ella se va a dar cuenta de que la opción real los sentimientos reales son hacia ti y te va a declarar sus sentimientos abiertamente ya no los va a ocultar ya te los va a expresar con toda claridad pero esta carta pues nos sale en la posición del futuro que es de 1 a 6 meses y depende de cómo esté tu vibración pero yo veo que tu vibración está buena tienes cartas que aunque en el presente están no muy positivas pero en el futuro sí tenemos posibilidades de una reconciliación entonces esta persona tarde que temprano se aclara elige una de las copas esa copa eres tú te la ofrece a ti te ofrece esas emociones y me parece que existen las posibilidades de retomar esta relación cuando yo le pregunto al tarot por qué razón le gustaría retomar la relación contigo pues tenemos un 5 de espadas y el 5 de espadas me habla de que tal vez en el momento en el que se separó de ti esta persona se dio cuenta de que no ganó nada o sea perdió o sea no cuando se separó tal vez sintió que era un éxito pero se dio cuenta con el paso del tiempo de que no que no era así no ganó nada al contrario se sintió mal pudo comparar entre todas las opciones que había esta carta nos habla de opciones esta carta nos habla de más personas en su vida tiene la oportunidad o tuvo la oportunidad de comparar y se da cuenta de que estas opciones no lo llenan que quien lo llena eres tú que quien lo llena eres tú que eres el consultante ¿por qué no está contigo en este momento? tenemos un as de bastos pero está invertido entonces el as de bastos invertido me habla de que todavía no es el momento de comenzar que esta persona no tiene todavía ni la energía ni el entusiasmo ni la pasión tiene que salir primero de estas tres cartas tiene que salir primero de esta etapa tiene que evolucionar de hecho aquí en la carta del subconsciente tenemos la carta de la muerte que nos habla de que él o ella sabe en su interior que tiene que transformarse que no puede vivir esta vida loca por más tiempo y que tiene que definirse entonces hay que darle la oportunidad a que haga esta transformación a que tenga la pasión el empuje y el deseo de avanzar y él va a regresar o ella va a regresar ¿cuándo? yo no sé decirte si esta semana pero esta semana tu energía es positiva para que regrese tenemos aquí la carta del carro y el carro representa el regreso de esa persona de nuestro pasado a nuestra vida significa avance significa éxito para ti entonces bueno pues aquí sí existen posibilidades de que retomes la relación fíjate aquí yo te dije esta persona está viviendo la vida loca tiene muchas opciones y hay una gran confusión pero va a evolucionar y luego la carta que me sale de los ángeles o de los arcángeles como regalo para ti te dice que los sentimientos que existen aquí son reales y que merecen ser explorados entonces esta evolución que va a sufrir esta persona va a revelarle que los sentimientos que tiene por ti que en algún momento te va a ofrecer son reales y que merecen la pena ser explorados así que tienes una lectura con muchos detalles pero que al final es positiva te agradezco tu presencia en mi canal te invito a suscribirme a suscribirte perdón a darle like al video a compartirlo te invito a participar activamente en el canal entre más participes tienes más posibilidades de salir ganador de una lectura que se estará sorteando de manera mensual son tres lecturas las que estarán sorteando de manera mensual y entre más participes aquí no tienes que mandar correos no aquí lo que tienes que hacer es participar activamente en el canal para poderte hacer acreedor a una lectura gratuita te mando un abrazo con mucho cariño toda mi información la encuentras en la cajita ahí está mi correo electrónico está todo lo que tú necesites saber acerca de mis lecturas muchísimas gracias 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 Gracias.